El Chelsea de la Premier League de Inglaterra se encuentra en la búsqueda del ansiado título que los regrese a ser los monarcas del balompié británico y buscar además la conquista de la UEFA Champions League. Ante este hecho anunciaron formalmente la contratación de Mauricio Pochettino como nuevo director técnico del equipo para las próximas dos temporadas. La información la dio a conocer el equipo a través de su cuenta en las redes sociales, donde detallaron que el anterior técnico del Paris Saint-Germain, PSG, llega con el objetivo de arrebatarle el título de campeón al recién coronado Manchester City. Este marca el regreso del estratega argentino a los banquillos luego de haberse tomado un año de descanso en el que pudo disfrutar junto a su familia y mucho más. Ahora el entrenador tendrá que analizar los puntos favorables y débiles del Chelsea para iniciar a Sisi trabajo en el mercado de fichajes de verano con el objetivo de reforzar sus filas en cada uno de los sectores del campo. El equipo deportivo llevó a cabo un proceso diligente y reflexivo del que la Junta se enorgullece. Estamos encantados de que Mauricio se una al Chelsea. Mauricio es un entrenador de clase mundial con una trayectoria sobresaliente. Todos estamos deseando tenerlo a bordo, aseguró la dirección deportiva en el comunicado. La experiencia, los estándares de excelencia, las cualidades de liderazgo y el carácter de Mauricio servirán bien al Chelsea a medida que avanzamos. Su etos, enfoque táctico y compromiso con el desarrollo lo convirtieron en un candidato excepcional, agregó el club. Recordemos que el Chelsea gastó una suma mayor a los 600 millones de dólares durante el pasado mercado de fichajes para mantenerse en el más alto nivel. Sin embargo, su desempeño en la Premier League no fue el esperado, por lo que Pochettino llega como la esperanza para el banquillo. Recordemos que el Chelsea gastó una suma mayor a los 600 millones de dólares durante el año.